Buenas tardes. Bueno, damos inicio a la segunda parte de este evento, dando un saludo a las personas que están conectadas allí en el live, en el streaming del portal Colombia Aprende. Estamos con 100 personas conectadas allí y a todos ustedes también les agradecemos su participación y su permanencia en este espacio. A continuación se dirigirá a nosotros el doctor Eduardo Escayón Largacha, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Eduardo Escayón es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Lenguas y Literaturas Romances de Boston College. Ha sido profesor durante más de 30 años en los diferentes niveles de educación, en preescolar, básica, media y superior. Fue vice-rector del Colegio de los Nogales y ha aportado a la gestión de varias instituciones educativas como miembro de sus juntas directivas. Trabajó también en el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFAE. Demos la bienvenida entonces al doctor Escayón, con un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo también estoy, como las personas que hablaron esta mañana, muy emocionado y lleno de satisfacción de poder compartir todos estos logros que son el fruto del esfuerzo de muchísimas personas. Varias de ellas están aquí, otras nos están viendo a distancia. Y pues en realidad que nuestro país tenga esto hoy en día es un comienzo muy importante para una infinidad de cosas prioritarias. Yo voy a hablarles de algo que me pidieron, lo cual agradezco mucho que me han dado esta oportunidad. Y que está basado en las cosas que también ya aprendimos cuando estuvimos adaptando todo esto e hicimos el piloto. En realidad, lo que les voy a mostrar es cómo desde la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, ese enfoque que les mostramos esta mañana, pues se convierte en una herramienta útil para todas las personas, en particular para nuestras maestras y por consiguiente para todos nuestros niños y nuestras niñas. Y lo hemos llamado de la medición a la práctica, que tiene que ver con nuestro enfoque. Pero permítanme les cuento una cosa primero, y es parte de mi biografía. Hace muchos años, ustedes oyeron que he sido profesor en todos los niveles de la educación. He dirigido tesis de doctorado, pero tuve la fortuna de hace muchos años tener una educación postgradual privilegiada, porque trabajé dos años directamente en lo que yo llamo un jardín infantil. En el país llamamos de muchas maneras, ustedes sean tolerantes con mi edad y mi lugar regional. Y si yo digo jardín, piensen que estoy diciendo lo que es adecuado para hablar un centro, una UDS o como se llame en cada una de las regiones. Entonces, yo tuve el privilegio de acompañar a mi esposa hace ya veintipico de años a estudiar en el exterior gracias a Colfuturo y a la Fulbright, y nos fuimos a que ella hiciera su doctorado. Yo todavía no tenía el mío, fue un pacto político que hicimos como pareja. Y al entrar a estudiar ella, pues yo me encargué del cuidado de mi hijo Alejandro por tres años, tres de los cuales fueron dos en los que él asistió a este jardín infantil, y como nosotros éramos estudiantes de posgrado, si no un centavo, este era un jardín cooperativo en el cual yo daba un trabajo y por eso pagábamos mucho menos. Entonces, tuve la fortuna que el mundo… No, acá está mi hijo. Se preguntarán, ¿qué hacía mi hijo ahí? Y yo estaba el día que se tomó esa foto, me lamentaré siempre, pero pues no era mi papel estar ahí. Pero en ese jardín infantil en el que yo fui dos años estaba este investigador que trabajó con esta otra maestra y él era padre de su hijo que también está ahí. Y Ben y Eduardo siguen siendo amigos hoy en día. Ben llevaba cuatro años en el jardín, sus dos hijos estaban en ese jardín y él usó los cuatro años de sus hijos en el jardín como una investigación para comprobar que hay aprendizaje en esa edad preescolar. Yo no lo sabía, pero además esto era políticamente importante, porque en ese país se considera que esto no hace parte del sistema educativo, porque ahí no ocurre aprendizaje y que lo que hay en estos años es cuidado. Luego pasar cuatro años produciendo dos libros muy importantes hoy en día para demostrar que ahí ocurre aprendizaje era comprometer al gobierno a que tiene una responsabilidad con la educación de los niños a estas edades. Esa fue la investigación que él hizo y yo estuve dos años al lado de él. Ben ha seguido trabajando en estos temas y de esto vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante. Es conocido también porque ha trabajado el tema de ciudadanía en la edad preescolar y en los niños y su programa ha sido un programa estrella en la ciudad de Boston y en la ciudad de Washington. Y Ben también sigue conectado con nuestro país. Este es Ben el domingo en su casa. Ben trabaja hoy en día en una cosa que se llama el Proyecto Cero y nosotros hemos seguido conectados, como ustedes pueden ver, toda la vida y hemos seguido trabajando y él me impuso en el trabajo de la educación infantil. Por eso cuando fundamos la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, cuando yo hablé con el rector, le dije que esa facultad, si yo la iba a fundar y la iba a dirigir, le íbamos a crear una línea en primera infancia y fruto de esa línea en primera infancia es el trabajo que la profesora Carolina, que es una de nuestras profesoras estelares de la facultad, pues ha presentado y el equipo que trabaja hoy con nosotros. Por eso la reciente Facultad de Educación de la Universidad de los Andes tiene una línea en educación infantil y es la línea en la que estamos trabajando. Esa línea me ha pedido a mí que yo trabaje con unos talleres, que es el complemento al enfoque que vimos esta mañana. El enfoque de la Facultad de Educación de la Medición es distinto a otros enfoques de medición de otras disciplinas, este es un enfoque pedagógico y eso es lo que nos hace diferentes. No se trata de medir las circunstancias, sino de transformar las circunstancias y la educación es un eje transformador. Entonces voy a hablar de unos talleres de formación que ya diseñamos y pusimos en práctica y enriquecimos con la experiencia de unas docentes, maestras que nos ayudaron. Principios de la formación que están allí, voy a hablar del saber pedagógico y terminaré con algunos ejemplos. La idea fundamental es que en los próximos tres meses haremos 15 talleres en unas ciudades que están aquí, pero luego vendrán otras tandas de talleres a otras ciudades. Los compatriotas de San Andrés y Providencia, perdónenme, pero creo que me quedó mal puesto el mapa y se cortó, pero pues están incluidos. Les debo excusas de que ahí no salga y no se nota, pero los tenemos muy presentes también. Vamos a hacer esos talleres que son fruto, como les digo, de nuestro enfoque y de la experiencia que ya hicimos con las maestras que nos colaboraron. Entonces, como ustedes ven ahí, una de las premisas que oyeron esta mañana es que para transformar la realidad es necesario conocerla. ¿Y con quién la vamos a transformar? Con la gente que está en la realidad. A la realidad no hay que tenerle miedo. Usualmente no queremos conocer la realidad porque no sabemos qué va a salir ahí. No, debemos ser lo suficientemente valientes y confiar en nosotros mismos, ver la realidad y entonces coger ese toro por los cuernos y movernos a cambiarla. Por eso es importante tener evidencia de dónde estamos y hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer. Porque eso es lo que nos permite conocer la realidad, actuar sobre ella, nos da agencia, nos empodera, nos permite cambiar lo que queremos cambiar y necesitamos cambiar. En ese sentido, yo que escribo novelas sobre viajeros, pues Carolina dijo que la medición es un espejo y yo digo que la medición es un faro, nos ilumina hacia dónde debemos ir, nos muestra. Y por eso nosotros creemos que la medición no es una emboscada, es lo que ilumina el camino. No es una cosa en que nos cogen y nos dicen, ah, usted no supo o no hace o no lo… No, señores, hacemos lo mejor posible, pero hay muchas cosas que si me ayudan, si me acompañan, si me enseñan, si me lo permiten, yo puedo crecer y en la medida en que yo crezca, cambio las circunstancias. Si yo me desarrollo profesionalmente, se van a desarrollar mis niños. Esa es nuestra premisa. Y el desarrollo de nuestros niños es el desarrollo profesional de nuestras maestras. Listo, mejor sintetizado que en esa frase, no puede estar. La idea, la premisa, la convicción grande que yo tengo, que tiene el equipo con el que hemos trabajado y las maestras con las que ya trabajamos el año pasado nos lo ayudaron a demostrar, es que esos indicadores de calidad, esos niveles de calidad de los que nos hablaron hoy, están al alcance de nuestras manos. No se necesitan equipos especializados, no se necesita transformar una cantidad de cosas, no se necesita transformar lo estructural, se necesita es que sepamos qué queremos hacer, sepamos dónde estamos y entre todos movernos hacia allá. Esa es la idea fundamental. El punto es que los principios de aprendizaje y desarrollo que queremos que ocurran en el aula son los mismos que vamos a usar o que estamos usando para que entre todos, con todas las maestras, desarrollemos y pongamos en práctica actividades que van a mover, y perdón, actividades que nos van a mover a que cada vez más el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños sea mejor. Partimos de la base que el saber está aquí, como me van a oír decirlo más adelante, y que entre todos lo podemos desarrollar. Entonces, ¿qué queremos decir con aprendizaje? Ahora voy a decir una serie de cosas que los más expertos de ustedes seguramente saben, comparten y algunos hasta sabrán mejor que yo, pero como estamos hablando para un público muy amplio y me han pedido que haga explícitas las cosas que están en estos talleres que ya hicimos con algunas maestras, entonces voy a decir cosas que para algunos más expertos son muy claras, pero que vale la pena hacer explícitas acá. En términos muy sencillos, en la universidad en cada curso cuando uno le pregunta, bueno, deme su definición de aprendizaje, ustedes se imaginan lo que puede tomar escribir una definición de aprendizaje. Entonces, yo voy a sintetizar una, entre muchas posibles, porque es la que nos guía. El aprendizaje en realidad implica una transformación, una movilización, un cambio, un cambio en cada uno de nosotros, un cambio en cada individuo, y es un cambio en las comprensiones, en las creencias, las habilidades, y las acciones y los comportamientos. Lo importante de ese cambio es que sea internalizado y perdure en el tiempo. Si no perdura en el tiempo, esos cambios ocurren constantemente, pero si no perdura en el tiempo y no nos permite hacer algo más, no es un aprendizaje. Pueden ocurrir cambios en las acciones y los comportamientos de las personas y esos cambios y comportamientos no son propiamente aprendizaje. Si yo me tomo unos aguardientes y empiezo a bailar aquí, va a haber un cambio en mi conducta, eso no va a perdurar mucho y no es un aprendizaje. Los cambios en los comportamientos que nos interesan son los que le apuntan al crecimiento y al desarrollo de la persona humana. Bien, el reto, tanto nosotros los adultos como nuestros niños, es que en realidad el aprendizaje es una creación de sentido individual. Comprender es hacer acciones en nuestra mente, esto es supremamente importante. Son las conexiones que nuestra mente hace y por eso hay que permitir que cada uno de nosotros haga sus propias conexiones. Este es quizás el reto más complejo que tenemos en educación, porque no se trata de transmitir conocimientos, se trata de permitir que la gente se enfrente a unas experiencias y cada uno en su práctica, en el ensayo, en el error, en la observación a otros, en la imitación, en el ejercicio y en la reflexión, logre hacer sus propias conexiones. Es muy difícil hacer las conexiones que otro nos presenta. Nos tienen que dejar a nosotros hacer esas conexiones. El punto es que, aunque es una situación individual, perdón, es una actividad social mediada por el lenguaje. Claro, yo debo crear sentido en mi propia mente, déjeme entender, déjeme yo entiendo. Pero eso solo ocurre en la interacción con otras personas y con el entorno. Por eso es que hemos hecho tanto énfasis en esto. En realidad, esto es lo que promueve el aprendizaje de todas las personas en cualquier edad. Pero esto adquiere una dimensión especial en la educación infantil. Y por eso es que hemos puesto la lupa en esto. El trabajo con las docentes ha sido identificar cualquiera de estas cosas, usando lo que ya sabemos, dónde, qué quiere decir que haya interacciones positivas, o cómo puedo dar retroalimentación, o cómo puedo hacer conexión del aprendizaje, o qué quiere decir, cómo sería una situación en la que se fomenta el pensamiento creativo en un salón de nuestros niños chiquitos. Y ese equipo de maestras, sentadas a pensar, salen con un reto inmediatamente que le apunta a los descriptores de cuándo está ocurriendo esto. Esa es la base de todo lo que estamos haciendo. Con un grupo de maestras, identificamos un reto de aprendizaje o desarrollo, y rápidamente, con el saber de todas, diseñamos una circunstancia que movilice al niño o a la niña hacia esa dirección. Bien. Muchos de ustedes han oído hablar de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo la podemos resumir en aquello que una persona puede hacer por sí sola y está en capacidad, nos define su momento actual de desarrollo. Pero ese desarrollo no es solamente eso. Todo ser humano tiene el desarrollo potencial. Todos estamos desarrollándonos en cualquier edad, en la mía y en la de estos niños. Mi desarrollo es permanente, no es un estado estático, es dinámico y es un movimiento. Entonces, ese desarrollo, yo puedo hacer unas cosas en este momento, pero está comprobado que en la interacción con otros, con los estímulos con otros, y si otro más capaz me da un ejemplo, me muestra un modelo, o me hace una pregunta que me movilice, o me da una ayuda o una indicación, no hace el trabajo por mí, sino me da una indicación y me permite, la persona se mueve en esa zona y alcanza a hacer en colaboración lo que antes no podía hacer por sí y solo. Esa es quizás la mayor herramienta que tenemos los maestros y las maestras. Pensar los retos que movilicen a las personas con nuestro acompañamiento y nuestra ayuda a lograr aquello que antes no podían hacer solas. Eso ocurre para nuestros niños, en sus experiencias del salón de clase, y ocurre para nosotros los maestros adultos para mejorar nuestra profesión docente. En el acompañamiento y la interacción con otros, también nos podemos mover en esa zona potencial para hacer florecer nuestra experiencia previa, como voy a hablar más adelante. Es clarísimo que una indicación en un momento dado le permite a cualquier persona entonces avanzar, moverse en su zona de desarrollo y lograr hacer lo que antes no podía hacer solo. Lo importante no es que lo haga en compañía de otros o con el apoyo, sino que luego esa persona quede en capacidad de hacerlo por sí misma. La frase de Vygotsky es que lo que los estudiantes pueden hacer en un momento dado, en cooperación, después lo podrán hacer de manera autónoma. Este es Anthony. Anthony me acompaña a veces cuando yo cocino, yo sigo cocinando desde que fui hombre, amo de casa, sigo siendo cocinero. Y Anthony es el nieto de Mary que me acompañó a cocinar y es el nieto que le dieron a cuidar ese día. A Anthony le hicimos entonces una zona de juego porque Anthony quería jugar con una tablet, pero la abuela decía que el niño no iba a jugar con tablet y rápidamente le suministramos los elementos que había al alcance de su mano, botellas de plástico y unas tapitas que ustedes reconocerán que son las del ron y el aguardiente. Y cuando menos nos dimos cuenta, Anthony estaba jugando y esto es muy importante. Adivinen qué es esto. Estos son robots. Son robots. Y esto es muy importante porque nuestro maestro, Vygotsky, a quien estoy citando, nos dice que el verdadero juego, el juego que moviliza el desarrollo es el juego simbólico. Esto es fundamental porque hay una creencia entre todos nosotros que el juego es el estado natural de la infancia, que todos los niños jugamos por naturaleza y que todo juego es útil. Eso no es cierto y voy a volver sobre eso más adelante. El juego que es verdaderamente importante es el que le permite a la mente de Anthony transformar estos objetos en lo que no son. Esa es la clave del juego simbólico. Es el pacto que hacemos los amiguitos cuando decidimos que las cosas no son literalmente lo que son. Y eso es lo que fomenta el desarrollo de la capacidad simbólica. Convertir unas botellas de plástico y unas tapas en robots es juego simbólico. Cuando el palo de escoba no es palo de escoba si no es caballo es juego simbólico. Pero la mente concreta dice una escoba es solamente una escoba y sirve para barrer. No sirve para galopar por un reino fantástico. Sí, sí sirve. Y ojalá sigamos galopando por reinos fantásticos el resto de nuestras vidas. Pero acá ocurre algo. Como yo estaba con Anthony y yo estaba pensando muchas cosas al mismo tiempo cuando le preguntamos qué era pues él me dijo robots y cuando me dijo robots yo dije no puede ser si yo dicto un curso sobre esto. Un momentico Anthony. Y entonces pensé en una cosa que les voy a mostrar más adelante y es esa tensión que existe entre si un adulto puede intervenir o no cuando está ocurriendo juego simbólico entre los niños y si vale la pena que intervenga o no intervenga. Y entonces aquí está Anthony yo a Anthony le pregunté ¿eso qué es? y me dijo robots y se me ocurrió esta pregunta ¿y cuántos robots tienes? Y Anthony me dijo ¿ah? ¿cuántos robots tienes? ¿eh? ¿no sabemos cuántos robots hay? ¿de qué me está hablando este señor? Y entonces le dije averigüemos cuántos hay y pues no Anthony no supo qué hacer en un momento de ahí le dije pongámoslos en fila pongámoslos el plural y era que él los pusiera y los puso en fila y volví a preguntarle ¿cuántos hay? ¿6, 7, 8? Y entonces él trató de decirme cuántos había y aquí viene el ejemplo porque claro voy a mostrarles un ejemplo yo aquí hice una trampa no seguimos jugando a los robots pero ustedes van a ver lo que ocurre y lo que rápidamente puede ocurrir voy a tratar de ponerlo a ver si me sale sí 1, 2, 5, 4, 10 bueno ahora vamos a tocar las ¿cuántas hay? 1 2, 3, 5, 6, 6, 6, 4 vuelve a empezar 1 sigue 2 2, 2, 3, 4, 5, 6 ahora tú solo tocándolas tocándolas es muy importante era la otra clave 1 2, 2, 3, 4, 5 bien ustedes vieron parece magia ¿verdad? pero eso es moverse o eso es trabajar en la zona de desarrollo próximo dos indicaciones muy claras póngalas en orden y tóquelas esa relación entre lo concreto y lo abstracto es fundamental pero en realidad pues ustedes vieran la emoción de Anthony cuando supo cuántas tenía y ya pues ahí está ¿qué queremos demostrar con esto? miren en realidad funciona y si funciona hay que creerle y si le creemos podemos hacer cosas maravillosas y no soy el único que las sabe hacer por eso en realidad lo que necesitamos es acciones intencionadas como la hacen la mayoría de nuestras maestras pero con seguridad si entre todos colaboramos nos acompañamos y como voy a mostrar más adelante pueden ocurrir experiencias muy exitosas podemos lograr algo muy importante y es transformar una idea dos ideas la primera la que aprendí hace más de 23 años si hay aprendizaje en la edad preescolar en la primera infancia en llámenlo como quieran en los primeros años de vida claro que hay aprendizaje claro que hay aprendizaje es cuando aprendemos una cantidad de cosas y además la aprendemos en el estado más maravilloso de aprendizaje en el mejor ambiente de aprendizaje posible hay aprendizaje y esta idea es que no hay que esperar a que el niño tenga el desarrollo que le permita aprender sino es que aprender jalon al desarrollo lo que hizo Anthony no fue solamente aprender a contar ¿no es cierto? no está recitando números Anthony no está recitando los números Anthony movilizó su capacidad de pensamiento se movilizó además cognitiva se movilizó socialmente en la interacción conmigo y se movilizó emocionalmente lo más importante es que si pensamos en lo que los niños pueden aprender jalonamos el desarrollo ese es el punto no hay que esperar a que el niño tenga determinado nivel de desarrollo para enfrentarlo a unos retos posibles por eso es la zona de desarrollo próximo el reto tiene que ser lo suficientemente lograble para mover al niño en esa zona si es demasiado lejano perdemos el tiempo y el niño se frustra si es demasiado fácil pierde el interés y como nos pasa a nosotros en la universidad abren las tabletas y empiezan Facebook y se acabó la clase porque no está pasando nada retador para nuestros estudiantes bien entonces este punto que es para nosotros central es en el que también nos apoyamos y creemos la inteligencia creadora es una facultad de todos los seres humanos está completamente relacionada con la capacidad simbólica es lo que podríamos llamar es que si yo digo creatividad en nuestro contexto la gente piensa que entonces le vamos a dar pinceles y crayolas a los niños pero la creatividad es la función humana de la mente por excelencia voy a mostrarlo un poquito más adelante pero piensen pues el ser humano es parte de la naturaleza pero todo aquello todo aquello que hoy en día existe cualquier realidad concreta cualquier realidad tecnológica que hoy existe es fruto de la imaginación es fruto de la fantasía es fruto de la capacidad creadora o creativa del ser humano y eso es el corazón de su capacidad simbólica que yo me pueda estar comunicando con ustedes en esta lengua es fruto de la capacidad simbólica de los seres humanos luego promover promover ese desarrollo fortalecimiento de la capacidad simbólica es promover todo lo demás que los niños necesitan para sus otros aprendizajes eso es interesante porque hay cuatro formas de relación entre lo que llamamos fantasía y la realidad pero por fantasía de nuevo no estoy diciendo como piensen en esas cosas y que uno se imagina y que no pueden existir porque además eso es mentira por fantasía piensen en la inteligencia creadora del ser humano el que ha permitido que haya una evolución cultural y que estemos todos aquí en este momento como estamos eso es fruto de esa relación entre la fantasía y lo que llamamos la realidad la primera idea es muy interesante y es que toda actividad creadora depende de las experiencias acumuladas no hay una sola cosa de la fantasía de la imaginación que no haya sido producto de una experiencia concreta de lo que llamamos lo real si yo digo ejemplo favorito que es un unicornio pues es muy fácil ¿de dónde vino la idea de un unicornio? díganme que es un unicornio verán lo chistoso es un caballo con un cuerno ok entonces es un caballo es un caballo con un cuerno en los bosques de verdad no existen caballos con cuernos pero solo los podemos imaginar un unicornio porque sabemos que es un caballo y sabemos que es un cuerno nuestra mente hace la conexión de dos experiencias y produce algo que entre comillas no existe esto es importantísimo porque si yo no sé que es un caballo nunca voy a saber que es un unicornio o no se me va a ocurrir que es un unicornio luego mi experiencia mi educación me debe permitir saber que es un caballo porque si no mi imaginación se va a ver reducida la segunda es que es más compleja no solamente necesito la memoria para poder imaginar crear inventar y que se me ocurran cosas que antes no existían sino que también la necesito para comprender cosas que no tengo conocimiento directo o sea que la fantasía la imaginación es el vehículo de mi mente con el cual puedo aprender no solo desde mis propias experiencias y mi memoria sino de las experiencias y la memoria de otros si yo no he sido estimulado para entender la unión entre caballo y cuerno no voy a poder entender otras conexiones más complejas que ya no son del mundo fantástico pero parecerían el reto de enseñarle a un niño de quinto grado que fue el movimiento comunero en la nueva granada en 1781 solo puede ocurrir si el niño tiene la capacidad de perdón juntar elementos que ya tienen su memoria con elementos que no son de su memoria pero que le proporcionan la memoria social es decir que nuestra mente entra en contacto con una mente social y entonces yo puedo imaginarme como le explico a un niño en Bogotá que hay un desierto en la Guajira él debe poder conectar ciertos elementos y en su imaginación en su fantasía ver el desierto de la Guajira en un aula de clase en Bogotá eso nos parece una bobería pero es supremamente importante ahora el otro elemento que tampoco tenemos en cuenta cuando vamos a ver cómo trabajamos el desarrollo cognitivo y emocional de nuestros niños las emociones influyen en la imaginación o si no qué le pasa a uno cuando está estresado ansioso o angustiado y entonces pues en realidad cuando uno tiene miedo se imagina cosas miedosas ¿verdad? pero también ocurre al revés cuando me imagino algo miedoso siento experimento miedo es decir yo me puedo imaginar algo muy miedoso no está ocurriendo y puedo sentir y vivir el miedo esa relación cognitiva emocional es muy importante y tiene que ver con lo que estamos hablando y la cuarta idea pues es que el mundo está lleno de objetos tangibles e intangibles fruto de ese proceso de esos tres elementos que se cristaliza en algo conceptual o en algo material mi conceptual favorito es que yo digo Macondo y todos ustedes me lo pueden describir ¿cierto? si digo donde queda Macondo ustedes saben de que estoy me podrían contestar si les digo como era Macondo cuando fue fundado muchos de ustedes me podrían decir era un pueblito de chozas de caña de caña brava al lado de un río que tenía piedras blancas que eran como como huevos prehistóricos todos hemos estado en Macondo y todos hemos visto las piedras de los ríos ¿verdad? Macondo existe para todos nosotros está cristalizado existe Macondo ¿verdad? o un quirófano yo siempre pongo el ejemplo de un quirófano porque a mí me asombra ustedes se imaginan toda la inteligencia humana que hay en un quirófano para que a alguien le puedan hacer una operación de corazón abierto todo eso es fruto de la imaginación de la fantasía humana pero está cristalizado en algo que no existía en la naturaleza sino en la cultura y nos permite hacer cosas que sólo la imaginación humana logra hacer luego para llegar a ser un cirujano de corazón abierto o un premio Nobel de literatura hay que exponer a nuestros niños a muchas experiencias enriquecedoras ese es el punto de lo que estamos diciendo entre más ricas sean las experiencias de nuestros niños y nuestras niñas más lejos va a llegar su inteligencia creadora su imaginación o su fantasía algunos podrán decir que es más importante para la humanidad tener quirófanos y otros podemos decir que es más importante para la humanidad tener novelas ustedes elijan me parece igualmente difícil a mí entonces de aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle base suficientemente sólida para su actividad creadora cuanto más vea cuanto más oiga y experimente cuando más aprenda y asimile cuantos más elementos reales disponga en su experiencia tanto más considerable y productiva será la actividad de su imaginación ¿qué tenemos que hacer entonces? darle experiencias a nuestros niños y a nuestras niñas pero experiencias intencionadas ¿cómo podemos llegar a tener experiencias intencionadas que muevan a los niños en ese desarrollo posible para todos? desarrollando el saber pedagógico de nuestras maestras ¿cómo lo desarrollamos? de la misma manera que aprendemos los niños los adolescentes y los adultos el saber pedagógico se construye y se transforma en el aula de clase se lo digo yo que soy el decano de una facultad de educación sin las aulas de clase no existirían las facultades de educación no puede una facultad de educación diciéndole a las aulas de clase qué hacer hay que estar en las aulas de clase para saber qué deben enseñar las facultades de educación y es así como realmente podemos aprender y aquí hay un saber aquí hay saberes y aquí hay un saber profesional y profesionalizante honrar ese saber es la base de nuestra disciplina porque se construye desde la experiencia claro pero se construye en la experiencia con otros algunos que saben más y otros que son más novatos pero si nos reunimos entre todos podemos aprender entre nuestra experiencia y no ocurre en el vacío como todo aprendizaje se basa en la experiencia de la persona y lo que esta persona comprende sus creencias sus conocimientos sus actitudes los que ya tiene y hacia donde se puede movilizar y transformar entonces sobre todo si aprovechamos las interacciones positivas de las más expertas esto es lo que lograron hacer nuestras maestras el año pasado les pusimos un reto con un indicador de calidad y entre todo el grupo diseñaron una experiencia que era evaluada por las otras maestras que tenían otro reto después y había que evaluar a ver cuál era el nivel de calidad de la experiencia el profesor no hizo nada más gracias a la asistencia de Jimena que preparó los materiales Carolina y Paola que ayudaron a diseñarlos yo solo fui allá y les dije este es el reto aquí hay estas cosas que se nos ocurre y las otras vamos a evaluar el nivel de calidad de esa actividad que ustedes van a diseñar en 15 minutos en 20 minutos las maestras diseñaron una actividad que para la mayoría de las otras maestras observadoras cumplía con el nivel más alto no se oye muy bien porque este es el video casero de este profesor pero pero ustedes pueden inferir lo que está ocurriendo allí este grupo de maestras diseña la actividad este grupo de maestras evalúa y luego cambiamos papeles cada uno tiene un reto distinto pero miren ustedes no tengo acá el indicador solo una experiencia voy a ponerlo a ver si anda si no me ayudan allá gracias bueno desafortunadamente no se oye bien pero ustedes se acuerdan que estábamos hablando de exponer a la lectura conocer las grafías familiarizarse con el libro pues ellas tenían esas ideas allí y habían diseñado una experiencia en que una maestra con sus niños les leía de una determinada manera no les leía de cualquier manera una determinada manera con la cual le apuntaba a esos elementos no fue una clase que yo di no fue una actividad que yo llevé ni que nadie diseñó llevamos el reto analizamos el reto y a partir de la experiencia y el conjunto produjeron una experiencia que 20 minutos después ya era una experiencia de calidad para los niños y que en 8 minutos en la media hora que ocurrió ya podía demostrar cómo podíamos estar diseñando una actividad que involucraba a los niños en esas dimensiones de calidad que queremos y que sabemos que son a las que queremos llegar repito no hubo una clase no hubo una clase dictada eso es lo más importante de todo esto entonces cada maestra interpreta y recontextualiza lo que en general llamamos la educación infantil aquí volvemos a lo mismo cada uno de nosotros entra a nuestro salón de clase reinterpretando nuestro saber y nuestra disciplina y con las propias ideas si nadie estimula lo que yo ya sé voy a seguir haciendo lo que sé hacer algunas cosas las hago bien y otras seguramente no eso nos pasa a todos me pasa a mí si nadie más me estimula yo no voy a saber qué estoy haciendo bien ni se me va a ocurrir cómo hacerlo lo fascinante de esto es que los retos se vuelven sencillos cuando los compartimos con otros cuando estoy yo solo frente al reto no sé cómo dominarlos voy a mostrarles dos experiencias dos testimonios en realidad de dos experiencias maravillosas porque ya sabemos que si vamos y acompañamos a la gente si aprendemos socialmente y si reflexionamos en conjunto las personas pueden cambiar sus comprensiones y sus prácticas y hacerlo sintiéndose bien estos dos videos que voy a mostrar más adelante son testimonios que pude recoger gracias a que me invitaron a ver experiencias donde organizaciones como la Fundación Social y ahí o tú han trabajado no son los únicos que lo hacen hay muchas otras personas que saben hacerlo lo que sí es cierto y voy a decir de una vez es que llenando un salón con 200 maestras y dándoles una presentación como esta no vamos a cambiar nada la hay que cambiarla es trabajando conjuntamente haciendo talleres participativos y yendo a los lugares yendo al sitio como también lo propone el Ministerio de Educación es el aprendizaje en sitio eso es lo que es verdaderamente importante de nada sirve llenar hojas con listas de profesores asistiendo a charlas eso no va a transformar la realidad lo que transforma la realidad es esto aquí hay un breve testimonio además en todos los niveles y en todas las formas del servicio podemos aprender y mejorar de la misma manera podemos ponerlo ¿está ahí? ¿ay? ¿qué hice? ¿fui yo? he avanzado bastante he aprendido este con el cambio la transformación del salón también me he sentido bien me he desplazado con ellos ya sé los espacios el atenderlos a ellos me he sentido bien mis expectativas que sigamos adelante con ellos que son unos niños que aprenden que todo lo que uno les enseña ellos los van adquiriendo y han avanzado ellos la primera es nuevo lo de la asamblea pero ya ellos lo entienden y saben cuando yo les digo vamos para la asamblea ellos saben que vamos a dialogar con ellos yo me siento bien con ellos así son niños que aprenden que más necesita saber uno en realidad fíjense esto es un punto muy importante distintas escuelas lo han demostrado lo han dicho y lo usan algo que insistimos y que no nos hace mucho caso ni siquiera en nuestra propia universidad es que el espacio determina el currículo si se dan cuenta aquí no hay otra posibilidad de que yo me pare aquí y eche el hora durante una hora y ustedes estén sentados ahí aburriéndose tratando de acomodarse ese es el currículo que este espacio determina si no transformamos el espacio no transformamos el currículo entonces hay que ir y transformar el espacio porque transformando el espacio transformamos el currículo algunos ejemplos miren voy a poner unos ejemplos porque no solo podemos aprender de lo que las maestras hacen sino podemos aprender de experiencias de otros con trayectorias también muy largas hay un punto que a mí me llama mucho la atención porque es que en realidad si podemos aprovechar el juego simbólico de manera intencionada vamos a ganar muchas cosas pero durante el juego simbólico se pueden hacer distintas cosas el asunto es que hay tres corrientes que nos encontramos en torno a lo que pensamos que debería ser el juego en la educación infantil una que pues tiene mucho sentido dice que el juego libre es en el que ocurren las cosas y es verdad un buen juego libre con materiales al alcance de los niños pues puede lograr convertir cinco botellas en cinco robots y esos cinco robots pueden estar haciendo cosas que nadie más puede saber eso es cierto entonces ese supuesto el juego autónomo es beneficioso no lo dudamos tiene muchas cosas a favor pero tiene algunas en contra en realidad sabemos que permite la madurez y el desarrollo de los niños sobre todo cuando se permiten interacciones con materiales y compañeros y pues es la base para el pensamiento matemático científico y el lenguaje eso hasta nos mostró lo que vimos ahora entonces el juego el juego es algo que todos queremos rescatar ese juego es muy importante y pues nos lo demostró el estudio ¿verdad? todo eso está asociado con el desarrollo de la función ejecutiva que tiene que ver con la autorregulación la memoria e incluso con la velocidad para solucionar retos sin embargo no todos los niños saben jugar por relaciones de contexto por situaciones culturales incluso por el propio desarrollo de los niños hay niños que tienen alguna deficiencia y en los contextos no pueden jugar o interactuar con otros porque pues sus niveles no son estos y si esos niños se quedan por fuera de ese juego pues estamos perdiendo la oportunidad de aprendizaje entonces pues a veces se necesita la guía para ese niño o la intervención de un adulto para aprovechar lo que está ocurriendo en el juego cuando dije que le había hecho trampa a Anthony fue que pasé en el juego de los astronautas a la clase de matemáticas pero él ni se dio cuenta porque él estaba muy orgulloso de aprender a contar o por lo menos saber contestar a la pregunta cuántos robots hay en su juego el tercer supuesto es ese que si yo intervengo en el juego daño el juego y los niños no aprenden sí en realidad yo he visto experiencias de maestras y maestros donde están tratando de enseñar palabras letras o números y yo no veo el juego por ningún lado a pesar de que tienen tableros tarjeticas y cosas pero ahí no hay juego ahí no hay imaginación de hecho hay una frase que cita en uno de sus libros en una experiencia de una profesora que cuando están jugando como una lotería y entonces sale un caballo un pony un pequeño pony y entonces una niña le dice a la otra hay un pony yo quiero que mi papá me regale un pony yo vi un pony en una película las niñas empezaron a hablar sobre el pony y la profesora dice lo siguiente niñas menos charla y más juego se puede mejorar se puede mejorar el aprendizaje de los conocimientos de habilidades además sin alterar el juego ese es el secreto realmente las interacciones son fundamentales el apoyo y las guías si esas interacciones son sensibles y las hacemos con habilidad y tacto pues no interrumpimos el juego y podemos aprovecharlo potencializarlo sobre todo si hacemos preguntas pistas problemas o animamos el juego el punto es que la mezcla de las tres cosas nos permite realmente si mezclamos los tres elementos fomentamos el juego libre simbólico de los niños gracias a que el contexto el espacio y los materiales los promueve esos niños se van a involucrar en actividades de pensamiento simbólico de alto nivel y allí pueden ocurrir cosas debemos ver que todos puedan participar de la experiencia y ahí el adulto debe intervenir y a veces puede intervenir para hacer más complejo el juego simbólico y si hacemos complejo el juego simbólico también lo que queremos que pase tenemos una actividad integradora que le apunta a esos niveles de los que hemos hablado hay otros ejemplos que permiten mirar otras cosas es este esto es lo que estoy hablando uno puede observar observar interpretar lo que está ocurriendo en ese juego y determinar las necesidades de esa situación ¿recesitan apoyo o puede ocurrir aprendizaje? sería una oportunidad no me les voy a tirar el juego si voy y les pregunto lo que tengo que preguntar y no lo que no debo hay un niño que se está quedando por fuera de una experiencia de desarrollo de aprendizaje importante y yo debería como adulto ayudar o en realidad debo interactuar o dejo que simplemente ocurra esa es la sensibilidad que podemos desarrollar ¿cuándo y cómo intervenir? sabiendo que hay oportunidades importantes y que de todos modos tenemos un compromiso de equidad un compromiso con la integración un compromiso con la aceptación de todos no todos los niños tienen el temperamento ni las habilidades sociales ni lingüísticas para integrarse al juego de los niños más dominantes y ya sabemos que si el niño no participa está perdiendo una oportunidad de desarrollo importante bien acabo con la última experiencia porque podemos aprender de otros Ben lo tiene esta señora ha sido maestra de maestros ustedes pueden aprender de la experiencia como hemos aprendido nosotros sus libros están publicados en español y son herramientas que nos abren un mundo fascinante a los maestros aquí está el maestro con su niño sentados en el piso esta la vi hoy acá esta no sé si vino pero así empieza la experiencia yo no les voy a decir los que no la conozcan no les voy a decir que es muchos de ustedes seguramente ya la conocen pero la maestra se sienta con el niño y el niño le pide que le cuente una historia pero en este en este escenario y con esta situación esto es muy importante cada niño del salón va a tener su día de contar su propia historia y se la va a contar a la maestra y la maestra la va a escribir de esta manera porque este niño no solamente miren lo que les pasa la felicidad de ser escuchado de tener que crear crear una historia y ver que además algo mágico ocurre con estos instrumentos fruto de la tecnología de la mente humana algo mágico está ocurriendo porque algo pasa en esta cabeza y algo pasa aquí y esto que pasa aquí que se oye aquí que queda aquí después se va a volver realidad ¿cómo se vuelve realidad eso? les voy a poner que pongan atención en lo que en este caso la maestra que soy yo oigan ¿qué es lo que la maestra le dice a los niños que son nuestras maestras estudiantes? cuando veamos en acción la historia que una de ellas nos contó pero escuchen cómo la maestra ¿cómo es que le pide a los niños que hagan las cosas? ese es el secreto de lo que aprendimos de estas dos grandes maestras extranjeras ¿cómo debe ser la acción y la intervención de la maestra cuando esto ocurra? entonces tenemos ¿podemos poner este por favor? este es nuestro escenario estas son las reglas del juego este es nuestro escenario cuando actuemos van a entrar y pueden estar en todo el escenario yo les voy a contar el cuento y ustedes van a actuar y vamos a actuar de esto a todos los compañeros pero toca estar en nuestro escenario porque ese escenario es donde ocurre el cuento ¿verdad? donde los personajes toman vida no se puede empujar ni pegar pero si en la historia sale que hay una pelea o algo hay que pelear como en las películas de superhéroes y entonces toca estar a la distancia de un brazo y actuar en vuelto pero no puedo tocar en la otra persona ¿acá esa regla? esa regla es muy importante y al final todos vamos a aplaudir para agradecer ¿ok? bueno yo voy a empezar a contar ya se fue en el canal ¿cuál es su rol? muy bien entonces yo voy a sentar allá con salvo y ustedes van a entrar hombre yo voy a sentar aquí y ustedes no se van a entrar está para la cámara bueno había una vez había una vez una princesa que vivía en un castillo enorme 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 vamos a pensar cómo es un castillo enorme 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 ok ahí vivía nuestra princesa un día su abuelita 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 eso miremos eso la abuelita le regaló una bicicleta voladora imaginémonos una bicicleta voladora la abuelita la abuelita le dijo que la bicicleta sería muy útil un día como le dijo eso a una abuelita princesa princesa esta bicicleta esta bicicleta un día pasaron varios días varios años en la bicicleta permaneció en un rincón hasta que un día un conejo entró por la ventana y oprimió el botón rojo de la bicicleta la bicicleta desapareció durante semanas y luego la princesa la encontró en un cuarto cuarto del castillo con cenizas de fuego ¿cómo sabemos que había cenizas de fuego princesa? ok ah y escarcha mágica de un unicornio así es el unicornio y un pirata roba flores muéstranos cómo es el pirata roba flores el pirata roba flores y la princesa vivieron muy felices muchas gracias bueno creo que cada uno de ustedes puede inferir la cantidad de cosas que ocurren por eso esto es tan exitoso alrededor del mundo y es una cosa muy sencilla de lograr siempre y cuando cumpla con esas características la historia es de los niños la actúan los niños la viven los niños la disfrutan los niños fíjense que el profesor no le está diciendo no es el director de teatro que le dice tú te paras por aquí tú entras por allá todo lo construyen los niños y hay momentos donde la pregunta correcta desarrolla estimula lo que debe ocurrir ¿verdad? ¿cómo le diría eso la abuelita a la princesa? eso no está escrito en el cuento entonces el niño actor entra en el proceso creativo se involucra y participa de ella así con todos los retos más las reglas del juego de la convivencia hay muchos otros elementos que estas profesoras después hicieron analizar quizás hay otro muy grande que todas ellas remarcaron cuando analizamos la experiencia y su potencial pedagógico y hablaron de cómo favorece esto la autorregulación y la relación entre los niños es clarísimo que esto enseña autorregulación facilísimamente el hecho de tener el escenario marcar las entradas esperar su turno no hablar cuando toca todos estos son otros elementos que a veces no se hacen explícitos en esta experiencia casi todo quería que fueran imágenes y frases breves pero no hubo otra manera que traer esta última frase de nuestro maestro en el enfoque histórico cultural no lo puedo leer porque me lo tapan algo ahí esto no quiere decir en modo alguno que el arte infantil debe surgir solo espontáneamente partiendo los impulsos internos de los propios niños que todas las manifestaciones de este arte sean idénticas por completo y que deban satisfacer solo el gusto subjetivo de los niños mismos esto es supremamente importante en el juego no es lo principal la satisfacción que experimenta el niño al jugar sino el provecho objetivo el sentido objetivo del juego que aún inconscientemente para el niño reporta ese juego este sentido reside como es notorio en el ejercicio y desarrollo de todas las fuerzas reales y embronarias que en él existen del mismo modo la inventiva literaria del niño puede ser estimulada y dirigida desde fuera y debe enjuiciarse desde el ángulo de su valor objetivo para el desarrollo y la educación del niño como dice un maestro chileno no es que ahora estén de moda las ideas de Vygotsky es que ahora estamos viviendo los tiempos donde las ideas de Vygotsky se han vuelto actuales debió pasar un siglo para que entendiéramos realmente cómo es que esto debe estar ocurriendo en nuestro sistema educativo termino con la voz de otra maestra de la misma experiencia de las que estábamos hablando pero es que yo creo que si el mensaje no viene desde allá no importa que yo lo diga aquí yo creo que esto nos dice por qué es que debemos entrar y seguir actuando seguir en acción en lo que estamos haciendo este es el último video yo creo que lo podemos poner yo no sé si es picho aquí vuelvo y me salgo las cosas han cambiado y yo pienso que si este programa hubiera llevado unos años a tramar a transito muchos niños de pronto los que están allá afuera que ya son un adolescente un joven y se les hubiera enseñado enseñado el trato la diferencia a los demás porque nosotras de pronto no somos psicólogas nosotros tratábamos de ayudarlos a nuestra manera hubiera sido diferentes porque ellos están a aprender también lo que es el valor del respeto del amor del compañerismo yo tenía una idea en la pared de los valores y tengo un chico súper inteligente que ese año me quedó en el segundo lugar en el polino con cuatro años y medio con cuatro años no de mente porque en septiembre cumple los cinco añitos y yo lo gradué el año pasado y quedó en el segundo lugar a nivel del escolar y ese niño los valores o sea él los practicaba pero los demás ahora los valores no están en la pared están acá los valores se le dicen acá y ellos acá los faltan más todos sentaditos juntos y si alguien no es conseño no empujo bueno ven y denle un abrazo perdóname y denle un abrazo compañerita y ya sabe que no porque sube sube como lo maltrate entonces yo estoy viendo que en estos en estos en el entorno en esta comunidad en esta comunidad que nosotros vivimos que bonito hubiera ser que el programa hubiera llegado unos años antes verdad les agradecemos y me gustaría que siguiera que esto no terminara pero con el acompañamiento de ustedes pero con el acompañamiento de ustedes esa es la voz de las maestras esto voy a empezar antes hay que aplaudirlas a ellas muchas gracias 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 Gracias.